Apple anunció la semana pasada el nuevo Apple Watch Serie 9 y el nuevo Apple Watch Ultra 2. Estuve un rato jugando con ambos Apple Watches nuevos y tengo mucho de qué hablar. Hay bastantitas cosas que me encantaron y un par de cosas que me decepcionaron. Aquí están las 15 cosas que tienes que saber de los nuevos Apple Watch de Apple. Primero, las pantallas. Ahora alcanzan mil nits más. Apple literalmente citó en la presentación que la pantalla del Apple Watch Ultra es la pantalla más brillante que han hecho en la historia de todos sus productos. Que está bastante interesante, pero yo que lo tuve en mi mano y comparándolo con el Apple Watch Ultra 1 que tengo en mi muñeca, no vi tanta la diferencia y eso es porque es nada más para situaciones extremas. Llega a esos nits de 3 mil nits cuando lo necesitas. Por ejemplo, cuando estás afuera en el sol directo, ahí se va a iluminar un poquito más. Pero no solo el Ultra, también el Serie 9 ahora tiene hasta 2 mil nits. Bastante más que el Serie 8 e igualando la pantalla del Apple Watch Ultra 1. Y esto sí siento que es una actualización porque entre el Serie 8 y el Ultra yo sí veía una buena diferencia y sentía que al Serie 8 le faltaba un poquito más de iluminación. Me encanta que en el Serie 9 ya lo tenemos. La iluminación del Ultra 2 se me hace un poquito overkill, pero qué bueno que está. Y eso hace que la función del flash en el Apple Watch Ultra 2 se convierta en casi luz LED encandilante para todos los mortales. En serio, el brillo de la linterna del Ultra 2 ilumina casi un cuarto oscuro por completo. Si estabas buscando mejoras en la linterna del Apple Watch para ver de noche, están estos nuevos. Pero no solamente brillan más estos nuevos Apple Watches, el brillo de la pantalla ahora también puede bajar hasta un nit. Esto para evitar molestarte en consultas nocturnas o dentro del cine, esta es la primera vez que logran bajar a un nit la pantalla. Entonces el rango de iluminación que tiene la pantalla está impresionante. Pero el cambio más grande fue el procesador. Con el nuevo chip S9 en ambos modelos promete 60% más transistores que el S8 y ser 30% más rápido y poderoso. Y cabe recalcar que está basado en el chip A15, que está dentro de los iPhone 13. Esto es demasiado poder para un Apple Watch, pero tenían un par de años de no actualizar el procesador y esto es un cambio bastante grande. Las animaciones se ven más fluidas y debería de volar el Apple Watch sin problema. Y con este procesador ahora permite que Siri pueda procesar todos los datos localmente en el Apple Watch, que antes tenía que hacerlo a través de la nube. Esto también es una actualización muy importante porque para cosas como controlar las luces de tu casa, checar tu calendario, el Apple Watch ya no tiene que conectarse al iPhone. El iPhone mandar una señal de Wi-Fi, el iPhone conectarse con el Apple Watch y darte la respuesta, ahora procesa todo ahí mismo y te da resultados mucho más rápido. También el dictado de Siri ahora es 25% más preciso, entonces si usas mucho Siri en el Apple Watch se va a notar la diferencia. Además, la potencia de este nuevo procesador S9 ha creado una nueva función llamada Double Tap, que te permite navegar, interactuar con varias funciones del reloj, como contestar llamadas o empezar un timer o ver tus widgets. Ahora, vi todos los comentarios de que esto ya existía y sí, yo también lo pensé porque lo he probado antes de ser una función de accesibilidad desde hace rato en los Apple Watch. Pero Apple ya lo trajo como función principal para las masas y supuestamente este procesador lo hace mejor, más rápido y asertivo que antes. Por eso no está esta función en Apple Watches anteriores. Yo hice un demo donde me pusieron el nuevo Serie 9 y estuve probando lo de Double Tap. Sí está sorprendentemente responsivo, se siente al menos a mi memoria ligeramente mejor que la función de accesibilidad en Apple Watches más viejos. Pero aunque sí está técnicamente mejor, me hubiera gustado verlo como actualización de WatchOS 10 y que no sea una función exclusiva del Serie 9 y Ultra 2. Para mí, en realidad no hay mucha razón del por qué no está en el Apple Watch Serie 8 o Serie 7. Creo que ahí también hay un elemento como de marketing para que tenga más cosas nuevas, los modelos nuevos que tiene sentido. Pero esa excusa de que el procesador tiene que estar súper poderoso para correr la función técnicamente es verdad, pero aún así me hubiera gustado verlo en los modelos anteriores. Y algo bien interesante de ese nuevo gesto del Double Tap para el Apple Watch es exactamente, yo que probé el Apple Vision Pro hace un par de meses, es exactamente el mismo gesto para seleccionar cosas en la interfaz digital de realidad aumentada de Apple. Entonces, como que ya nos están acostumbrando a hacer esto, no nada más en el futuro con Apple Vision Pro, pero también en el Apple Watch, que se me hizo bien curioso. Pronto, vamos a pasar de... Hola, perdón, nada más estoy pasando. Suscríbanse al canal, que no se les olvide, dejen un like también, ayuda mucho. Bye, gracias. ...tocar pantallas a simplemente hacer esto para controlar nuestros dispositivos y está empezando el cambio. Ahora, tanto en el Ultra como en el Serie 9 integraron la segunda generación del chip U1, aunque no lo llamaron el chip U2, yo lo voy a llamar el chip U2, que mejora la precisión con la que interactúa el buscar mi iPhone y todos tus dispositivos, mejora también la conectividad con el HomePod y ya puedes rastrear tu teléfono con precisión desde el Apple Watch, siguiéndolo con la flechita y todo, está muy cool esta función y me encantó que lo agregaron a los dos modelos. Y con respecto al diseño, aunque no cambió nada en el exterior del Ultra, nos presentan una nueva carátula para el Apple Watch Ultra 2, que incluye muchísima información en una vista. Apple dice que es la mayor información que han incluido en una carátula. Pero también vienen carátulas nuevas con WatchOS 10, que pronto tendré un video de todas las cosas nuevas del sistema operativo WatchOS 10 para el Apple Watch. Esperen ese video pronto. Y aunque el Ultra se ve exactamente igual y sigue siendo el mismo color, mi sueño de tener un Ultra negro se murió, tristemente, a pesar de que sí teníamos rumores de potencialmente ver un Ultra 2 negro, no sucedió. En el exterior del Serie 9 sí hubo una ligera refrescada porque tenemos un nuevo color rosa, quizá por el trend de Barbie y esas cosas. Vi el rosa en mi mano y es un rosa ligero, está muy bonito el color. Ahora, varios datos que no mencionaron en la presentación. Uno es la actualización en la batería, solo para el modelo Ultra 2, teniendo aún la misma batería base de 36 horas que el Ultra 1, pero en modo ahorro ahora alcanza hasta 72 horas. Antes el Ultra 1 llegaba a 60 horas con modo ahorro, entonces 12 horas más de batería está bastante significante. No sé por qué no lo mencionaron en el evento. Y otras cosas importantes que no mencionaron es que el almacenamiento subió a 64 GB en ambos modelos, Serie 9 y Ultra 2, para poder mantener contenido offline contigo a todas partes donde vayas, música, podcast, fotos. Antes estábamos limitados a 32 GB de memoria interna. Tener el doble almacenamiento definitivamente es bastante útil, bien por Apple. Además, el compromiso de Apple de cuidar el planeta ha ayudado a crear el primer dispositivo 100% carbón neutro, que está hecho en 30% de materiales en pesos reciclados, 100% electricidad limpia y 50% de los envíos sin transporte aéreo. Aparte, la electricidad no limpia que tú usas en tu casa cargando tu Apple Watch, Apple lo compensa. Eso quiere decir que al comprar un Apple Watch Serie 9 o Ultra 2 por primera vez en la historia de productos de tecnología, no estás dañando absolutamente nada el planeta. Que eso está increíble. Y eso viene acompañado con la despedida de todo lo de piel por parte de Apple, incluyendo las correas de piel y la entrada de correas con nuevos materiales reciclados y fine woven. Y estas también bajo las mismas normativas del carbón neutral, incluyendo las diseñadas por Nike y Hermes, ahora con materiales sintéticos y reutilizados. Me gusta que en las correas de Nike vienen como trocitos de correas viejas recicladas adentro. Se ve muy cool y también ayuda el planeta. Win-win. Pero aquí un pequeño tip. En la página de Hermes aún puedes encontrar las correas de piel, si es que las quieres. Solamente en la tienda de Apple ya no venden nada de piel auténtica. Y un dato interesante es que no solamente los accesorios y productos que venden, sino en las tiendas físicas de Apple, van a cambiar de utilizar los cuadritos de piel que tenían los asientos a la nueva textura de fine woven. Entonces hasta en sus tiendas van a quitar absolutamente todo lo de piel. Es un compromiso bastante grande y estoy seguro que sí van a ayudar bastante el planeta. Pero algo que yo me di cuenta es que ya no existe, ya no venden la correa naranja del Apple Watch Ultra, que era como la correa icónica, quedaba perfecto con el botón naranja del Apple Watch Ultra. Apple la descontinuó, pero tenemos nuevos colores y prácticamente nuevas correas por todos los materiales. Hay una variedad impresionante. Si han estado buscando una nueva correa, entran a la tienda de Apple, hay muchas nuevas. Pero yo sí voy a extrañar esta naranja y esta la voy a cuidar aún más. Después, los precios, que es bastante importante. El Serie 9 y el Ultra 2 tienen exactamente el mismo precio que el año pasado, pero en México bajaron el precio. El Serie 9 empieza en $8,999 y se va hasta $16,999 si es que quieres lo más bañado con acero inoxidable. El Ultra está en $17,999 pesos, que se me hace bastante cool que bajaron de precio. Ahora, desafortunadamente no está la fecha de lanzamiento en México confirmada todavía para los nuevos Apple Watch. Yo creo que se van a tardar como unas tres semanas aproximadamente, como que ahora yo los mantengo al tanto del lanzamiento. Di una explicación del por qué de esto, mi teoría detrás de esto en mi newsletter semanal nuevo de noticias de Apple y análisis. Semana en la manzana. Si no están suscritos, se pueden suscribir gratis en semanaenlamanzana.com y los veo por allá en su correo una vez a la semana con las noticias de Apple. Les dejo la liga por aquí abajo. Pero después de ver todo lo nuevo, creo que el Serie 9 es una muy buena actualización sobre el Serie 8. No vale la pena brincar si ya tienes un Serie 8, no cambió tanto. Pero si estás por ahí en un Serie 4 o 5 y estabas buscando actualizar, creo que es muy buen momento ahorita con el Serie 9. El Ultra 2 a mí me dejó un poquito decepcionado. Se ve prácticamente igual. Solamente se ilumina un poquito más la pantalla y el procesador y los 64 GB de almacenamiento si le sacas el provecho. Pero absolutamente no creo que valga la pena actualizar si es que tienes un Ultra 1. Y si estás pensando en comprar un Ultra, hasta pudiera ser buena opción si encuentras un Ultra 1 a muy buen precio. Es prácticamente lo mismo que el Ultra 2. Vas a tener la misma experiencia. A mí me encanta mi Ultra 1. Lo uso absolutamente todos los días, pero no veo ningún motivo por comprarme la siguiente generación. ¿Pero qué opinas tú? ¿Te gustaron las actualizaciones o no? Déjame un comentario por aquí abajo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto. Peace. 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 Peace.